¡Vamos a seguir jugando! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bailamos, bailamos Bailamos Bailamos, vamos a seguir avanzando con la música Vamos a seguir avanzando con la música Ahí vamos a ustedes amigos Vamos a seguir avanzando con la botella Y salicita la buena primo A ver vamos a quitarles a mi primo Natal Y se echa un trago de bucana A veces, a veces Se toma todo un poquito más A ver que se rima, echamos unos traguitos De bucana, ven con nosotros A ver quién dijo yo Aquí tenemos una botellita de bucana A ver quién se echa un trago A ver A ver A la una A dos A la tres No, pues hombre, ¿qué pasó? Las mujeres son más valientes que los hombres ¡Esos aplausos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Qué bonito! ¡Ahí viene el otro! ¡Qué otra camarada tiene! ¡Que vaya a enseñar un traguito! ¡De buscar nada para que no! ¡Se sienta de frío, compadre! ¡Estamos en tiempo de lluvia! ¡Recuerden que el agua también es vida, compadre! ¡Y la cerveza también! ¡A ver, a ver! ¡Talucita de la abuela! ¡A ver, para eso seguir bailando la música! ¡A ver, ok! ¡Valtó el Lázaro! ¡Valtó, voltó el primo Lázaro! ¡A ver, que se eche un trago! ¡A ver, a ver, a ver si... ¡Sí, de verdad, toma, eh! ¡Hombre! ¡A ver, por eso le llama el borracho! ¡A ver, a ver, a ver, a ver si está algo bonito que suena! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver si está algo bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 En el camino Voy por tu año Llevo de eso Me pegaste tu hermosura Y me dejaste En cada beso Tu persona Con dulce bar Yo me dejaste Tiempo de reír Con la sombrisa En tus labios Y crees que Porque es lo que Que es el mundo En tus órganos Y nos volveremos A tener Dentro de diez Calentar hoy Cuando te encuentres Como yo Yo se caer Una mañana Háblate En el camino Llevo en su cuerpo Mi hermana Quiero Oír De tus ojos Y él fue el amor De la araña Por tu tiempo Y por eso Me pegaste tu hermosura Y me dejaste En cada beso Lo que me dejaste De tus ojos Y tú Como yo De tus ojos De tus ojos Y me dejaste Tiempo de reír Y me dejaste Tiempo de reír Y no puede ser Otra vez estoy sufrido Otra vez estoy solo Oh, ¿quién me hizo pegar? ¿Quién me hizo pegar? Antes de ver el pecado Antes de ver el pecado Por culpa de una mujer Quiero saber Si hay ni puedes saber Si hay ni una mujer De sangre Con esa pena Se me va a besar Y quiero gritar Porque no puedo verlo más Cuando se has guardado Cuando se ha guardado Que no puedo verlo más Y no puedo verlo más Y no puedo verlo más Y no puedo verlo más Si me quieres verlo más Y no puedo verlo más Saludos, Salud, para el disco Palazaro Saludos, Saludos Y no voy a saber Antes se me habla de un dolor Antes se me había emborrachado Por culpa de lo que Quiero saber Si a nadie puede salar Si hay una mujer en la sangre Y no se ve Se me ha emborrachado Quiero olvidar Y por qué no podemos más Cuando se me ha emborrachado 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 Vamos a comenzar con más música chilema Que tenemos después en el territorio ¿Qué les puedes decir? ¿Los tenemos una música chilema, primo? Venía para la raza bolivadora Que se ha comenzado para esta noche Vamos a comenzar a este tema Los invitamos para que pasen Nos vemos en la pista A bailar la música Sinto para todos ustedes Nos vemos en el traifall Vamos a comenzar con más música chilema Vamos a comenzar con más música chilema ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.